Los reclamos de vecinos de Punta Arenas por las carreras de autos en la vía pública llegaron hasta el Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana, donde analizaron cómo controlar este problema. Carabineros trabaja desde la semana pasada con fiscalización concentrada en la avenida Costanera. Y a partir de la semana pasada comenzamos un trabajo diario en la tarde después de las 20, 31 horas de controles vehiculares especialmente por este momento en el sector de la Costanera, que es donde efectivamente se estaban realizando estas carreras. Así que hemos tenido muy buenos resultados, hay una gran cantidad de vehículos retirados de circulación, hay una cantidad importante de infracciones al tránsito que se cursaron y vamos a seguir por un tiempo que vamos a determinar de acuerdo a los resultados, pero que estamos continuando hoy día, mañana, pasado, vamos a continuar haciendo controles en ese lugar justamente. Cuenta que sacaron de circulación 10 autos y cursaron unas 25 infracciones de tránsito hasta ahora. Los asistentes al encuentro pidieron medidas más efectivas y extender el control a otras calles, donde también están haciendo carreras. Aplicar más fuerte las multas, pero también a la vez que se sean efectivas, que se hagan efectivas los jueces, o sea, ahí uno tiene que pagar y que no que llegue y ponga aquelito de angelito y le bajen a la mitad y al final tiene que pagar la mitad y a veces, muchas veces, ni las pagan. ¿Ya? Esa sería una, señor alcalde, y lo otro también. Bueno, los vecinos han estado por años luchando el tema de las carreras que anestinas en las costaneras y, como bien lo decía alguien ahí, no solamente en las costaneras, ahora se han visto en todas las arterias de la comuna. Usted mismo ha nombrado algunas de ellas. Se está viendo en muchas partes igual esto. Pero sobre todo enfocándonos a la costanera. Yo vivo en la parte alta, Manuel Rodríguez, y es cosa de... Abajo, sí. Sí, todos los fines de semana los piques uno los mira desde la casa. Nuevamente, hay que esperar que los vecinos se organicen y reclaman para que el tema salga y se ponga en boga. Creo que la única forma de terminar con las carreras clandestinas es quitar vehículos, independientemente de que... Claro, quizás no sea la medida, pero si los vehículos están fuera de norma, están incumpliendo la ley y hay que retirarlos. O sea, retirar 10 vehículos es bueno, pero creo que no da el efecto necesario. Aquí en las poblaciones uno puede ver a diario vehículos que no cumplen con ninguna norma, con roncadores, con vidrios por alizados, y ya a nadie le importa porque es como algo normal. Se acordó también gestionar con parlamentarios endurecer las sanciones para quienes protagonizan estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y la tranquilidad de los vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!